Se llama El Llorar. A mí me tiene un poco, no preocupado porque no es para tanto, pero sí un poco confundido cuando nos preguntan, bueno, ¿por qué a veces son tan tristes los hombres y a veces tan vestidos? Ya venimos preguntando por ahí y como tenemos mucha influencia de las culturas africanas, aquí hay una cosa y aquí también nos trae la luz, que es el azote. Dicen que esto es lo más afro que tenemos y el zapateo es el estúpido de la palabra. Entonces, como la Huasteca recibió todas estas influencias que de las culturas del norte de África, que llegaron como esclavos, sin mujeres, sin el paisaje al que ellos estaban acostumbrados, entonces en la misma diversificación, siempre el verso es el infinitivo. Querer, ver, caminar, muy pocas veces se le canta a la mujer. Esta tradición de cantarle a la mujer entró con el verso putterano de un poeta que tuvimos, Hilario Menínez Peña, que estudiaba en la normal veracruzana. Y cuando se hizo, se realizó los funerales del répsamen, les prohibían hablar a los alumnos. Y en el cepetio, ya en el panteón, aquí, en el panteón del 20 de noviembre, cuando estaban sepultando al mérito, él se subió a la tumba y como era darlo a los escursos, como los huastecos, se echó un famoso discurso, que le presió la exclusión. Entonces, se fue a la Ciudad de México y no le gustó. La Ciudad de México, cuentan, porque yo le di un carro carril y dijo, ay, al chico fiel rote. Y le contesta otro huasteco y le dijo, pues conforme viene el pante, dice, porque si viene, viene atravesado, que riega nos da. Hilario Menínez Peña, de padres paculenses de Hidalgo, nació en el deputado de la cruz. Y, bueno, por ahí, alguien hizo una tesis sobre su vida a partir de un archivo que vendió en su computadora. Y, bueno, yo le dedico a eso. Dos cosas. Y, el pánico me obsequiaron una silla de montada con la plata que me decía que esta persona que había sido de general y me dijo, es para mí, tengo siempre, yo no tengo, la tierra está mejor guardada. Y, bueno, así hay muchas maravillas, ¿verdad? Y, bueno, pues, decíamos el llorar. ¿Por qué el llorar? Choquistli, las lágrimas, la madrugada. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la madrugada? Pues ya se acaba la fiesta y las fiestas, cuando acaban, pues se llora. Se toca el son de llorar en los zones tradicionales y la gente llora, o sea, llora esto, no tiene nada de malo porque yo lloro. Yo lloro cuando yo quiero. ¿Verdad? Y a veces lloro sin querer. Bueno, entonces, cuando se toca el son de llorar, ya se acaba. Y si alguien por ahí dice, hola, otra, bueno, le hace una cortesía y se toca el son de una cortesía y la gente se llama Agua Nieve y ya. Una vez, otra vez me eché este el mismo rollo ante un doctor en antropología que estudia la música y le dije, ya se tocó el llorar y ya. No se toca ni uno más. Y trajeron seis cartones de cerveza y se me estocaron. Y le dije, ¿qué pasó? Volvemos a empezar. La cobracha para la chela y la chela y la chela donde vamos a empezar. Porque bueno, pues sí, este, sucede cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el llorar para todos ustedes pero los cafecinos la cantan y saben porque en cierta ocasión en Pánuco celebramos el 50 aniversario del carnaval horas de oro y fueron grupos de teatro comandados por Castillo. Fueron allá y nos fueron a ver al bar donde estábamos porque antes ahí ensayábamos. Nada más. Y fue y estaba robando don Catarino García y en un verso dijo, muchas cosas te imaginas y no les encuentras fin, pero si te determinas con cuidado entra al jardín donde hay flores a las espinas y dice, Jorge, ¿qué dijo? Dice, ¿me entiende? Ya, ¿qué dijo don Catarino? Repitió el verso. Dice, ¿qué significa eso? Bueno, dice, si te pones a pensar nunca acabas. Nunca acabas. Y si te pones a pensar cuando te vas a dormir te despedas. Dice, entonces, si te pones a pensar no vas a acabar. Pero luego, si, por ejemplo, tú tienes una decisión, a mí me gusta esa muchacha. Cuidado, donde hay flores hay espinas y el papá es el oso y te mete unos balazos, ¿qué tal? Esa fue la explicación y el real, ¿no? Así que, ¿no crees que donde hay algodón hay flores y luego está una aguja ahí? Y eso es. Pues, bueno, pues ya. Sí, bueno, pues ya. Sí, pues ya. Sí, bueno, pues ya. ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Cuando desmunta la aurora, el mundo canta y suspira mi vida! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Cuando desmunta la aurora, el mundo canta y suspira mi vida! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Mi corazón que te adora! ¡También canta si te mira! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Mi corazón que te adora! ¡También canta si te mira! Ay, la, 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 la Me encanta si termina Pero no suspira yo Oye ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡El sol brillante desflora! ¡Raudan con la floresta, oye! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡El sol brillante desflora! ¡Raudan con la floresta, oye! ¡Ay, la, 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 la! ¡Todos los días como ahora! ¡Esta es un universo en fiesta, oye! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Los dos días como ahora! ¡Esta es un universo en fiesta, oye! ¡Ajá! Toda la gracia se admira, cuando el sol abre su noche, oye. La tiniebla se retira, y ya libre de la noche, oye. La tiniebla se retira, y ya libre de la noche, oye. La tiniebla se retira, y ya libre de la noche, oye. La tiniebla se retira, y ya libre de la noche, oye. ¡Aguanieles! ¡La cortesía! ¡La cortesía!